bueno pues señores y señores aquí continuamos nuevamente un vídeo más ahí pues de manros estaba debatiendo y con el convenja le decía que no sé qué que no sé cuándo que la vendiste ahí la separada para que puchica para aprovechar allí y todo eso fíjese que esa decisión que tuvo ahí el don benja pues tiene tiene lógica ya cuando le veo toda churra dijo tal vez alguien me ha dado mis par de pesos esta milpita ya no va a recuperar dijo y si alguien me da una mexilica pues la vendo y así es cuando me preguntaron mis hermanas y es cierto que venía a servir para sí porque me metieron la paca y ojalá y vea este vídeo mandenle un saludo entonces bueno yo no sé cómo se llama un saludito para chely flores y saludos y bendiciones juli flores jose alfredo flores para marcos flores así es para ruto a mi día chicas ruto a mi día chicas chicas y un saludito allí para oscar leonel ábrego flores ahí está almero oscar leonel ábrego para chapa para joaquín joaquín flores antes de que vaya a desprender el amigo tony para acá un saludito para el amigo tony si ahí pues me estaba pidiendo el número de ustedes tony ya tiene el pie en el estribo ya de él al amigo tony pues yo voy a venir acá y tenemos cuatro chumpes ya destinados para volar lecuto me parece cuatro chumpes será juancito que va a venir también este Carlos Corleto hermano de él yo bueno no estoy muy seguro pues posiblemente pueda que venga ojalá que sí Dios pues le conceda la oportunidad de venir pues y aquí a pasarla bien con nosotros porque yo creo que los amigos hay que se traigan unos sombreritos de esos cachimbones en vez de unos duranguenses para andar hay que no los para bailar, para bailar la quebradita para bailar la quebradita para bailar la quebradita una mechulada porque no puedo ojalá Dios quiera pues que bueno Dios les conceda pues venir pues así y yo creo que pues es la idea que ellos tienen verdad así es exactamente saludar ahí para mi amiga Bessy que es la esposa de don tony si dania Bessy saluditos pues bendiciones para mi amiga Martita Estrada también saluditos carlitos a Antonio Corleto ajá a Toni Corleto saludos bendiciones para él para Mateo también saluditos saluditos para la familia Corleto si es de que si pues primeramente Dios pues ya en un momento pues dado pues lo vamos a tener aquí pues primeramente Dios este que la vengan a pasar pues aquí de lo mejor con nosotros así es pues agradeciéndole a ellos porque son una de las personas que siempre que vienen pues los vienen a visitar y eso pues nosotros lo valoramos muchísimo Andrea hola pues allí pues una pregunta para ustedes así consecutivamente creo que podemos ir preguntándole cualquiera de nosotros a ella mi pregunta para ustedes cualquiera bueno es lo mismo igual que lo que le pregunté ahí a su pa que como es era la vida antes perdón la suya que entraba al canal pues antes estudiaba ok usted estudiaba o ya no estudia o ya no o ya no por qué niña bueno yo conozco un poco de su vida porque si estudiaba al grado que iba a ir era bachillerato ajá en ese grado ya se gastó un poco más por las tareas que dejan y también se paga viajeros pues la economía no puede orale sigue estudiando siempre a veces hay como quien dice hay unas travitas en el camino pues tiene todas las razones si siempre hay un oláculo de que no pero fíjese fíjese Juancito de que hizo un gran sacrificio Andrea estudió kinder primero, segundo, tercero, cuarto hasta llegar a noveno y yo siempre le dije a ella pues este, si usted se va a quebrar la cabeza esos nueve o diez años verdad porque ya es noveno y le ponemos el kinder ya estamos hablando de diez años de estudio diez años le dije yo a ella si usted se quebró diez años la cabeza ese cerebro de estudio fuera bueno de que le hiciera frente tal vez otros tres por qué no quebrarse cuatro años más pero luego pues ella dijo que no pues porque la verdad uno alcanza aquí en el campo para unas cosas y para otras no alcanza correcto pero eso no es nada Juancito estas muchachas yo me fijo de que ellos poco caminan y nomás que pasa el camión viajero donde los recoge a ellos y van para la escuela que pasó que pasó como está la cosa ahí un cabezazo no hombre aquí no se anda con tanta ahí la esposa de don Benja pues le está sirviendo lo que es como dijo usted su marido como dijo el indio pues agradecerle ahí a ella pues veo que les están no sé pero me llega un olor a café como que fuera como que fuera café de ocre puro cafecito de ocre y llega el olor el olorazo por ahí aguárdenmelo aunque no le hago mucha entrada pero por ahí póngamelo porque ahorita no puedo ¿se lo voy a guardar? si por favor que son Juan que sea pesito saludito Juan aquí te lo voy a guardar va está bien ahí yo creo que no va a tener para donde tirarse de café ya hay devolución que puchica ahí no va a andar con tantos inventos algunos amigos por ahí pues también se estén disfrutando de una tacita si porque hay en ciertos países a esta hora pues lo están viendo de noche o de tarde o amaneciendo también Oscar Leonel Ramos también San Vito en España en España pues ya a esta hora ya hay ya está como a las 4 de la tarde a Samuelito yo creo que se recuerda aquí a estos caminos mira para el río y que aquí yo creo que yo creo que Samuelito extraña las 3 letras viejo ya él sabe 3 letras ellos hablan en calave pues ellos tienen allí pues su cola que patearse como que no va a extrañar él 3 letras 3 letras son chulas solo 3 letras no más era pues sí te ha sido contando de cómo este de eso que usted que usted que usted digo yo que ahora que ya está con nosotros le ha de costar bastante porque aunque quiera a veces uno le quiere ayudar a la mamá como siempre pero pues en vez como casi todas las semanas andamos grabando pero ya los días domingo sábado domingo yo le ayudo en hacer el oficio yo lavo mi ropa o sea zapatos todas las cosas ordeno mi cuarto ¿no? porque todo es ordenado no queda limpio cosas y así hay muchas cositas ¿verdad Andrea? de que pues tanto como para nosotros los varones también para las hembras pues también tienen muchas obligaciones en el lugar pues de ayudarles a las mamás a realizar pues los labores así es mayormente en este tiempo que el norte como mete basura ya voy a poner cartones primo está bueno primo no es malo porque no se metan los murciélagos también de cartón a usted le mordió el dedo del pie un murciélago yo sentí cuando yo estaba bien dormido cuando se el soco el los dientos los dientazos para no ver dónde agarró le da el brinco Manro y yo creo que a ustedes le están cayendo los dientes porque le van a brotar colmillos fíjense yo siento que esto no brotar quiere que no no lo tiene el colmillos este el culo le queda sale a cazar en las noches fíjense no quiere decir que es mentira lo que estoy los dos no tienen los dientes que tienen frente ajá y así en serio ya le mordió el dedo un murciélago una vez me asusté yo porque la verdad él también me decían que la mordida de un murciégalo fue bastante bastante complicada sí yo dije charmeado pero también podía consumir un poquito alcohol ajá no tomado no hacía efecto entonces pero en realidad no quiere ver a alguno de los amigos para allá aquí estaba un cipote que se fue para Belice que le decían el Pepe a ese boludo le dien que se le prendió en la noche y le chupó sangre igual a mi papá a mi papá le mordió una vez a Sambo sí a no Zambito ya la regaste por eso eres tan bayunco eres tan pícaro tres letras tres letras dice que no está cierta enfermedad de la mordida no me ha visto de eso gracias a Dios por a mí pues no me pasó nada no pues a mi hermano Andrés también le mordió el dedo gordo ahí está y solo el dedo gordo busca y más grande dice que allí si hay algo algo extraño yo siento que si ustedes se han fijado cómo camina mi hermano Andrés él siempre un pie creo que este pie le quedó no le quedó bien grandote fue el que le mordió ese animal si se le hizo bien anchote y el otro bien delgadito y él no sufrió ni no ha sufrido ninguna otra enfermedad o sea que eso la mordida de ese hibuelo le da crecimiento pero él estaba chiquito pero estaba chiquito y a mí ya me me volvió ya de viejo ya barbudo ya que me va a crecer el pie ya no pues este hibuelo le creció pero la barba le afectó le afectó bastante becky fue el hibuelo porque no se echó ni alcohol ni nada porque porque mi papá se echó alcohol y todo ves no se si ustedes sabían o saben que la cucaracha la cucaracha muerde la cucaracha muerde muerde duro viera como se siente como que si fuera una mordida de alacrán no de quizás más ponzoñocista una hormiga de las neras pero la cucaracha si muerde muerde la mordida de animalita puede ser y que tan sirve bien verdad porque los murciedalos si chupan sangre fíjese que yo yo me fijaba cuando yo cuidaba un ganado había una novilla que si no me no la mordía de la oreja la mordía de una pata pero todos los días todas las mañanas todas las noches yo mire lo vigiaba y lo vigiaba temprano en la noche nada y un día me vi a las 3 de la mañana a ver cuando llego allá allá yo le vi del volado así en la oreja la chiva y la chiva estaba aquí a gachar y el hombre y el hombre yo le vi que era el baboso murciero agarro la colima así de plan plan en la oreja la pobre la asusté porque la asusté pero también lo maté mató hijo de luna pero si la heridita que hace pero como ahí están las puntitas de las venas siempre busca acabar las venas y eso más lo que desperdicella porque él solo está landiendo nomás así con la lenguita más lo que desperdicella lo que toma un programa que la heridita tiene canalitos así que él solo pone la lengua y se llena conforme va escurriendo ahí le va entrando pero son microscópicas las heriditas que tiene se le va bajando gracias no toma bastante es poco lo que toma y desperdicella tanto que el hijo de luna le gustó bueno pues esto esto se vive acá agradecerle a la esposa de don Benja pues agradecerle por el cafecito pues yo creo que a los hipotes les ha gustado porque dejaron las tazas vacías coplaron las tazas a los hijos de luna le gustó de cuál café café de oriente de oro oro oriente de café bueno agradeciéndole a todos los amigos pues que estuvieron pendientes pues ahí Andrea estuvo contando un poco pues yo creo que en el próximo tienen que aclarar bien porque medio pues estaba aclarando ahí como era su vida hasta donde fue los estudios pero los va a aclarar más adelantito así que agradecerle a todos y bendiciones por los que estuvieron pendientes de este video y saluditos a los que están viendo y a los que no han visto de este video pues decirle que el que viene pues está hermoso y saluditos y bendiciones para todos los que tienen pendientes así que nos vemos ajá los que están suscritos o no suscritos pues saluditos y bendiciones para ellos aunque no estén suscritos pero se les agradece mucho con la vista que nos regalan así que gracias por estar pendientes de este video y nos vemos hasta el próximo señor próximo